Es que hay cuatro modelos diferentes, decía Jessica, de iPhone, y este es de 128 gigas. Hubiera preferido el otro, porque hay más. Está el de 256 y luego el de 500, que ya me parece una barbaridad. Esto está bonito, ¿eh? Además tiene pinta que lo han hecho así como... En un rollito cine independiente. Mola, mola, mola. Vamos a verlo. Cuando pagas tus impuestos, tus impuestos vuelven. Vuelven con las personas que están ahí para que todo salga bien. Con esa profesora que te marcará para siempre. Con las ayudas para emprender y reemprender. Vuelven cuando llega una emergencia, y entonces llegan ellos. Los impuestos vienen. Necesitas ayuda incluso para llegar a lo mínimo. Cuando consigues la beca que te abrirá puertas. Tus impuestos vuelven en los kilómetros de días que te acercan a los tuyos. En ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. En cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España. Está guapo. Está guapo, quiero decirlo. Melga 17, como concepto está bien. Me suscribí más rápido que los mensajes de Iñi en el chat. Totalmente. Robert Matt dice, vuelve pero solo con el 126 gigas. Hay que decir que a algunos les vuelven más y a algunos les vuelven menos. Porque que a Jessica, la expareja de Ábalos, le pidiese el iPhone de 126 gigas. 128. Ella le pidió el de 256. ¿Vale? Y ella hubiese... Y le dieron el de 128. O sea, no siempre tus impuestos van para lo que quieres. En este caso, Jessica quería el iPhone de 256 gigas y le dieron el de 128. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal. Que tampoco se quejaba tanto ella. Ella simplemente decía, a ver, si a mí me das a elegir, hubiese preferido el de 256, la verdad. Y teniendo en cuenta que este iPhone lo habéis pagado vosotros, pues yo creo que esta campaña es ahora mismo, viene muy a cuento. Viene muy a cuento porque, fíjate, vosotros pagasteis muchos impuestos y a Jessica solo le dieron un iPhone de 128 gigas, tío. Es lo que tiene. A veces lo de los impuestos puede venir con trampa, ¿eh? Decía ella, es que hay cuatro modelos diferentes. ¿No tenéis el audio, tío? ¿No tenéis el audio? Para ir a lo concreto. Hay cuatro modelos diferentes de iPhone. Y este es de 128 gigas. Hubiese preferido el otro. ¿Por qué hay más? Claro. Los vídeos enseñando las tetas no se van a almacenar solos. ¿Son suficientes 128 gigas para almacenar todos los vídeos y fototetas que iba a mandarle Jessica Ábalos? No lo sé. No lo sé, la verdad. No sé, tampoco, no. Depende de la calidad con la que se hiciese los vídeos, ¿no? De las tetas y demás. Es que hay cuatro modelos diferentes, decía Jessica, de iPhone y este es de 128 gigas. Hubiera preferido el otro porque hay más. Está el de 256 y luego el de 500 que ya me parece una barbaridad. Ahí, fíjate, ahí se estaba aportando ella porque le parecía que el de 500 era mucho. En plan, 500 es mucho. Yo tengo el de 500, ¿eh? Porque yo no reparo en gastos. Yo voy... Vamos. Yo tengo iPhone de acompañante de lujo, tengo que decir. Yo te puedo mandar todas las fototetas que quiera. Jessica estaba limitada. ¿Cuál era la limitación de Jessica? 128 gigas de limitación. Exactamente, 128 gigas de limitación. Pero bueno, pues nada. Pero al final la chica aceptó lo que había, ¿eh? No te creas tú que... Vamos a excusarlo, a ver. Es del iPhone. Y bueno, pues 128. Hubiera preferido el otro, el de... Porque hay otros más, hasta el de 200. Hubiera preferido... Claro. 56 y el voy al de 500, que el de 500 ya me parece una barbaridad. Pero bueno, pues nada. Ese. No sois ratas. Sois las bacterias de las ratas. Pero bueno, pues nada. Ese. Pues ese. Vamos a volver a poner lo de la campaña de tus impuestos. Cuando pagas tus impuestos, tus impuestos vuelven. Vuelven con las personas que están ahí para que todo salga bien. Con esa profesora que te marcará para siempre. Con las ayudas para emprender y reemprender. Vuelven cuando llega una emergencia. Y entonces llegan ellos. Vuelven cuando necesitas ayuda, incluso para llegar a lo mínimo. Cuando consigues la beca que te abrirá puertas. Tus impuestos vuelven en los... W, W, W. Gracias por la suscripción. Kilómetros de días que te acercan a los tuyos. Por cierto, hoy se ha descarrilado un ave. ¿Vale? Un ave que habéis pagado con vuestros impuestos. Hoy ha descarrilado... Creo que en Málaga ha sido. Ha descarrilado. Recordad, el tren vive ahora mismo en España el mejor momento de su historia. Doscientas personas había dentro del ave. Pero no, no, está todo el mundo bien. Simplemente ha descarrilado. Ha descarrilado tierce. En ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. En cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Lo que das cuando pagas... Yo no sé cuantos impuestos había pagado Jessica. Pero a ella el iPhone se lo pagaron. Y el piso se lo pagaron también. Y el puesto en la pública, con su sueldo mensual, también se lo pagaron. En otro audio se escucha una conversación entre Hidalgo y el exteo de Globalia. Víctor Aldama, en ese intercambio de mensajes, ambos se muestran muy nerviosos por los retrasos en el rescate de ERE Europa. Eso también lo pagasteis vosotros. Dice, ha hablado con Coldo otra vez y me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro. Me ha dicho que estés tranquilo y tal y cual. Tras producirse el rescate de ERE Europa, Hidalgo envió unos mensajes de texto a Aldama en el que expresa su satisfacción por la operación. Estoy llorando como un puto bebé de la emoción del peso que tenía encima. Tu familia tiene que estar orgullosa de la persona y empresario que eres. Yes. Trujol dice, y esto lo pagamos nosotros, Abe, y este es el que dirige el ministerio de transportes. Nefilim, gracias por regalarle una suscripción a Lamiendo Calvas. Dice, ¿le habéis pedido alguna vez una foto a un famoso aprovechando haber coincidido en algún evento? ¿Esas fotos prueban algo más que vuestro deseo de tener una foto con esa persona? Por cada foto que pongáis aquí debajo con algún famoso, yo pongo una mía. A ver cuántos tenemos, amistad, os leo. Aquí con Jason Derulo. Vale. Aquí Oscar López con Ed Sheeran. Vale, vale. Con Bertinos Borne. Vale, ¿qué más hay por aquí? Pablo Carbonell. Vale. Somos de la misma pandilla, porque este tiene muchas con Pablo Carbonell. Le gusta hacerse fotos a Oscar Puente. Muy interesante esto. Con Fernando Colomo. Ok. Y aquí Oscar Puente con Contosar. Está bien. Ojo, eh. A ver, a ver. ¿Con quién tiene más fotos Oscar Puente? Richard Gere. Aquí hay una. Con Fernando Alonso. La de Jason Derulo la ha puesto muchas veces ya. Muy guapo, tío. Nada, nada, nada. Basado, tío. Esto es lo que está haciendo mientras un tren descarrilaba en Málaga, ¿no? Espera por las fuertes lluvias, ¿vale? Le descarrila un ave haciendo 90 kilómetros por hora en Alora. Se podría hacer una foto con el tren descarrilado. Podría hacerlo, tío. Mientras de fondo suena este anuncio. ¿Qué os parece? Vuelven con las personas que están ahí para que todo salga bien. Con esa profesora que te marcará para siempre. Yo me iría a una rave en la que me estuviesen poniendo todo el rato de fondo la música de este anuncio y el off de este anuncio, tío. Y me lo pasaría de locos. Me lo pasaría de locos. Sería increíble. Pero yo ya también os digo, ya que el dinero público no es de nadie, ya que el dinero público está regalado, ¿vale? Ya que con el dinero público podemos tapar algún agujero que otro, comprarle a la chica el iPhone de 256, tío. Ya que el dinero público da tanto de sí, os podíais estirar y comprarle a la chica el iPhone que ella quería. Y no el de 128 gigas, donde va a poder almacenar muy pocas fototetas para aliviar al hombre del momento que es José Luis Ábalos, tío. ¿Por qué eres gay?